¿Qué agujas son las mejores cuando hacemos el trabajo de apliqué para hacer un nuevo quilt? Como puedes ver aquí tengo una muestra de un quilt que hicimos en el año de 2022 y tiene mucho trabajo de apliqué, muchas hojas, muchas flores y se hizo volteando la costura hacia adentro por lo cual necesitamos una aguja que nos ayude a hacer esas puntadas pequeñas que quede bien cocida todas las aplicaciones de tela y que podamos trabajar rápidamente En mi mesa de trabajo tengo varias agujas, tengo en casa, en mi costurero, siempre suficientes agujas para poder trabajar y te voy a platicar cuáles tengo, cuáles uso para hacer el apliqué y cuáles no uso Voy a empezar por las más grandes, tengo agujas para tapicería que las utilizo cuando hago trabajos de barhielo o trabajos para unir el tejido, estas no las uso cuando hago los quilt Después tengo agujas para bordar, son grandes, de la marca más conocida de hilos para bordar de muy buena calidad pero son muy gruesas, con ojo grande, se sostienen muy bien en la mano pero ahorita te voy a explicar por qué es la razón que no las uso, el calibre es grueso Y después tengo aquí en este alfiletero, tres tipos de agujas diferentes que uso con bastante frecuencia Puedes ver que tengo una aguja para bordar, es grande, se sostiene muy bien en los dedos facilita mucho el trabajo pero la utilizo para bordar y la utilizo para bordar los bloques de los quilt con aplicaciones de tela, después tengo una aguja larga, más delgada, se utiliza para bordar también con muy buena punta pero también la llego a utilizar para hacer el apliqué cuando las telas son gruesas y me permiten trabajar con este tipo de aguja Después tengo la famosa aguja para hacer el acolchado a mano, muy delgada, se sostiene muy bien tiene una buena resistencia, muchas personas hacen el apliqué con esta aguja es delgada, viene con muy buena punta, pasa a través de todas las capas de tela pero lo que no me gusta a mí es que es pequeña, me cuesta trabajo estarla sosteniendo, jalándola y todo la puedes hacer muy bien el apliqué con esta aguja, si la consigues y si se acomoda a tu forma de trabajo después tengo aquí tres paquetes de aguja, la diferencia es el mismo tipo de aguja para modista pero tengo del número 4, del número 6 y del número 8 la que me gusta mucho usar y creo que ya no tengo aquí, si ya no tengo nada es la del número 6 que tenía un calibre o grosor bastante agradable para trabajar se llegaban a doblar pero con muy buena punta, muy buena longitud de la aguja un muy buen ojo para poder ensartar rápidamente y poderla trabajar la aguja número 4 es más gruesa y la utilizo más bien para hacer bordados esta es la aguja, puedes ver, tiene muy buena longitud, muy buen calibre el ojo es suficientemente grande para poderlo estar ensartando rápidamente con facilidad y la modista del número 8 es una aguja que también se trabaja bien, más delgada esta me gusta también mucho, puedes ver, aquí tengo dos listo, tengo una aguja bastante delgada, si se llega a doblar tiene un ojo pequeño pero tiene la punta buena y te permite trabajar bien entonces normalmente tengo suficientes agujas para si se doblan o si se despuntan poder tomar otra aguja nueva y seguir trabajando en este bloque es el número 6 del Quill Baltimore que estamos trabajando ya muy pronto te voy a compartir el tutorial te voy a enseñar, tengo esta aguja es una aguja número 6 para modista pero puedes conseguir, se venden como agujas sharp para coser y del número 11 las puedes conseguir, se trabaja bastante bien como puedes ver tengo aquí ya esta pieza de tela que voy a hacer el aplicado ya sobre ya puesta con el band y voy a hacer unos cortes aquí y acá para que me permita hacer el doblado de la costura con facilidad y voy a empezar a hacerlo tu aguja para hacer el apliqué debe ser tener suficiente punta con suficiente filo para poder pasar por las telas sin maltratarlas vas a estar usando un hilo de algodón o de poliéster o una mezcla de estas fibras con un calibre para coser prendas de vestir y puedes ver que paso muy bien sin lastimar la tela no me quedan agujeros en la tela puedo hacer puntadas pequeñas pasan bien a la parte de atrás y te facilitan el trabajo entonces la mejor aguja para hacer el apliqué es aquella aguja que tenga una buena punta ojo suficientemente grande para poderla ensartar con facilidad y que te permita pasar a través de las telas sin abrirlas sin lastimarlas y poder hacer las puntadas regulares y con facilidad espero que estos consejos te ayuden para que puedas seleccionar la aguja con la que vas a hacer tu apliqué y recuerda tener la aguja adecuada para hacer el apliqué va a facilitar tu trabajo vas a conseguir mejores resultados y vas a poder hacer las aplicaciones de tela en menor tiempo si te ha gustado este video o este tutorial dale un me gusta deja un comentario muchas gracias a las personas que me dejan comentarios los leo con mucho gusto anoto sus preguntas para ir respondiéndolas poco a poco y sobre todo comparte para que cada vez más personas puedan hacer sus colchas de parches o quills desde la comodidad de su casa muchísimas gracias 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 Gracias.